Ay, 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 bueno, resulta ser que Mercurio, Mercurio, ay, ay, esa no era. Mercurio, Mercurio entra en Sagitario y seremos más idealistas y nuestra mente buscará expandirse a ideas nuevas. Desde el día de hoy, Mercurio, el planeta de la comunicación, de la juventud, de la velocidad, del pensamiento, entra en el signo de Sagitario y al momento de entrar en el signo de Sagitario, pues nos trae un toque verdaderamente de expansión. Fíjate, cuando Mercurio transita por el signo de Sagitario, nuestra mente va a estar buscando, pues como que ideales. Ya sabes que Sagitario, una de las cosas que tiene es que siempre, siempre le gusta ser como el que todo, todo positividad es. Y bueno, también, además, es la casa de los viajes. Entonces, vamos a querer expandir nuestro conocimiento, nuestra cultura, vamos a tener ganas de salir de casa, de viajar. Chin, me hubiera dejado el viaje para el siguiente fin de semana. Y bueno, también vamos a querer, pues como que de alguna forma, hablar de cosas que anteriormente no nos atrevíamos a hablar. Y vamos a ver entonces cómo están los 12 signos del Zodíaco. Ahora sí, iniciando con el signo de Aries. Mercurio entra en Sagitario y Aries, no digas todo lo que piensas, Aries. ¿Por qué? Porque en este momento están suscitándose muchas cosas en tu interior y eso hace que las situaciones emocionales sean muy, pero muy intensas. Así que decir todo lo que piensas podría llevarte compromisos en los cuales quizás ni siquiera te des cuenta que te vas a estar involucrando de una u otra manera. Así que muchísimo, muchísimo cuidado. ¿Pero qué pasa cuando Mercurio entra en Sagitario para los de Tauro? Si platicas lo que te contaron, meterás la pata. Ahora sí que aquí sí aplica el calladito, te ves más bonito. Ahí vas a andar, ahí vas a andar. Te va a encantar estar enterándote de todo el chisme y vas a estar diciendo, oye, ¿sabes qué? Es que tengo ganas de platicar con él. Tú cuéntame, cuéntame. Nada más no platiques absolutamente nada de lo que la tía Chuchis te cuente, Sahara, porque si no vas de verdad, vas a meter la pata. Y ¿sabes qué? Ese tipo de errores luego se pagan carísimos. Muy, muy fuerte. Y cuando Mercurio transita por el signo de Sagitario, Géminis, escucha lo que dicen otros de ti. Sé que no te resulta muy fácil ni mucho menos agradable, pero escucha, escucha. Ten la prudencia de escuchar lo que otros están diciendo de ti. ¿Por qué, Géminis? Porque muchas veces en medio de esas situaciones es cuando te puedes enterar de aquello que no está resultando tan positivo para ti, de aquello que no está resultando tan conveniente. Deberás de tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado en, pues, prever aquellas situaciones en las que quizás, Géminis, quizás, no está siendo lo suficientemente objetivo. Y ahora veamos, cuando Mercurio entra en Sagitario para cáncer, ábrete a lo nuevo sin miedo, renuévate, utiliza tu inteligencia para encontrar nuevos caminos, observa las cosas como realmente son, date la oportunidad de abrirte a lo nuevo sin miedo. Por ejemplo, cámbiate el look, por ejemplo, acepta un reto, o un extreme makeover, o sea, de esos que hoy voy a cambiar, como decía Lupita D'Alessio. Saque hoy su cuenta de Instagram. Ándale, por ejemplo, o sea, acepta esas cosas nuevas y ábrete a que todo ello puede suceder de una forma completamente distinta. Y ahora veamos cuando Mercurio transita por el signo de Sagitario para Leo. No querrás estar en casa mucho tiempo. Y es que ese espíritu de aventura, ese espíritu de desear conocer nuevos lugares, entrar en nuevas situaciones y pues estar en circunstancias completamente distintas, ahora sí que te vas a volver pata de perro, como dicen por ahí. Para los de Leo, esto va a ser muy importante porque, bueno, ni en su tiempo de descanso van a querer estar en su casa. Así que todos aquellos que tengan una pareja del signo de Leo, tomen sus precauciones porque o se van de pata de perro con ellos o se van a sentir muy solos, muy, muy solos. Y veamos entonces para el signo de Virgo. ¿Qué pasa cuando Mercurio, tu regente, transita por el signo de Sagitario? Habrá que cambiar el plan. Habrá que cambiar el plan. Y, bueno, pues esto, ¿por qué? Porque te tienes que adaptar. Te tienes que adaptar a ser, pues, mucho más flexible, mucho más preciso en aquellas circunstancias que ahora se van a estar presentando. Recuerda, lo importante no es que el mundo se adapte a ti, sino lo importante en este momento es que tú te adaptes a los cambios que pudieran estarse suscitando en breve. Y veamos entonces cómo le va a Libra cuando Mercurio entra en Sagitario. Cuidado al hablar de lo que no sabes. ¡Ay, Libra! ¡Ay, Libra! Tú te vas de boca. Pero te vas de boca, ¿sabes por qué en esta temporada? Porque quieres apantallar. Y es que, fíjate, y más se va a poner intenso porque mañana, mañana va a entrar a retrógrado el regente de Libra, que es precisamente Venus. Y, pues, bueno, ya sabes, ahí va a querer Libra, andar apantallando a todo mundo. Entonces, cuidado, mejor no hables de lo que no sabes porque podrías exhibirte de una manera que no resulte gratificante. ¡Aguas, Libra! Luego no digas que no se te dijo porque de verdad va a estar súper fuerte esta situación. ¿Y qué pasa con los escorpiones? Cuando Mercurio entra en el signo de Sagitario, tu exceso de sinceridad te mete en problemas. Tu exceso de sinceridad, escorpión, te mete en problemas. Creo que no tengo que darte muchas explicaciones de qué es lo que está pasando en este momento, como para que yo te diga, piénsalo, pero no lo digas tan directamente. O sea, aquí se aplica tu falta de tacto a cómo te hace regarla. Claro, yo lo puse más sutil porque pues soy escorpión, así que mejor dije, antes de regarla más, mejor tu exceso de sinceridad te mete en problemas. Entonces, les recomiendo, les recomiendo que este tránsito dura hasta literalmente finales del mes de noviembre. Entonces, yo sí les recomiendo, y bueno, se va más allá porque luego está retrógrado y luego vuelve a entrar. ¡Ah, caramba! Entonces, prácticamente estaríamos hablando de mediados del mes de diciembre. ¡Wow! Entonces, todos los que vengan a consultar en ese tiempo, tomen sus precauciones, sepan que les voy a decir las cosas como son. Soy escorpión, y así que mejor vámonos a ver qué pasa con el signo de Sagitario. Cuando Mercurio entra en tu signo Sagitario, hay oportunidad de empezar de nuevo. Toda esa inteligencia y esa sagacidad está puesta a tu servicio, y esto va a ser fabuloso, fantástico, simple y sencillamente por el hecho de que puedes volver a empezar. Puedes empezar de la misma forma, de una forma diferente, o de una forma completamente nueva, y esto te da grandes oportunidades. Y cuando Mercurio transita por el signo de Sagitario, Capricornio, tendrás que cumplir con lo que prometas. ¡Aguas, Capricornio! Eres de los más rápidos, pero yo diría promesa veloz. Puedes prometer hasta lo que sabes que no vas a cumplir, fíjate. Y entonces, esto te puede meter en problemas. Tendrás que cumplir todo aquello que prometas, y más si queda por escrito. Así que, cuidado, mucho cuidado. Y veamos ahora, cuando Mercurio transita por el signo de Sagitario para Acuario, ¡ay! Ahí se nos fue lo mismo. ¡Ay, Chihuahua! ¡Cómo me cae mal cuando falla de esta manera! Bueno, en el caso de Acuario, en el caso de Acuario es todo lo que digas será usado en tu contra. Y bueno, ya vimos que sí. Ahora nos vamos con Pisces. Cuando Mercurio entra en Sagitario, Pisces, calladito, te ves más, pero más bonito. ¿Por qué? Pues porque de aquellas cosas que hables, ¡uy! Es de lo que más problemas vas a tener. Al igual que Tauro, tendrás que ser muy, pero muy cuidadoso con esos pequeños detalles. Así que, pues, vale la pena que el día de hoy te esfuerces un poquito más. Y te recuerdo, te recuerdo que hoy tenemos muchos regalos, muchísimos regalos, 25 regalos para todos aquellos que participen en esta transmisión con el hashtag Sahara.